Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5.2 Concéntrate en este momento en todo lo que necesitas y pídeselo al Espíritu Santo con mucha fe. Si deseas, escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. Amado Espíritu Santo, qué bello es poder empezar cada día con la seguridad de que tú escuchas mi oración y otorgas respuestas a mis honestas súplicas. A tu poderoso nombre encomiendo cada una de las actividades que haga en este día, pues confío en ti y en tus promesas. Hoy me despierto con mucho entusiasmo y alegría para darte las gracias por este nuevo día. Gracias por darme esta oportunidad de sembrar las semillas que me darán muy buenos frutos el día de mañana. Espíritu Santo de Dios, por medio de esta oración quiero poner en tus manos todos mis anhelos, todas mis obligaciones, y deseo que mires mi vida y mis necesidades. Dame mucha fuerza y sabiduría para alcanzar los objetivos que deseo y enséñame a ser una persona paciente, humilde y bondadosa. Orienta cada uno de mis pasos, pues yo confío en ti y en tu palabra, y sé que me llevas por sendas de dicha y prosperidad. Nunca te apartes de mi vida, pues cada día que pasa necesito más de ti. Dame la dicha de vivir una vida tranquila, plena, próspera y abundante. Ayúdame a orar con buenas intenciones, que nazcan desde lo más profundo de mi corazón. Permíteme ser una persona justa y haz que aquellos que se acerquen a mí también puedan experimentar un poco de tu divina presencia. Te pido también por mi bienestar y por el bienestar de mi familia. Manternos a salvo de todo mal, de las injusticias, de las palabras que lastiman y del enemigo malintencionado. Ayúdame a aceptar cada desafío que pongas en mi camino, porque ya aprendí que cada obstáculo es un aprendizaje que me quieres dar para ser mejor y ser consecuente a mis acciones y pensamientos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.